Reflexiones sobre los Salmos, Salmos 105 del 37 al 42. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Pidieron, e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Mientras el pueblo de Israel vagaba por el desierto, Dios lo proveyó con dinero, protección y alimento. Aún así, los israelitas acusaron a Dios y a Moisés de llevarles al desierto a morir. Por tal calumnia, Dios le dijo a Moisés que tomara la vara especial que había utilizado para traer el juicio divino sobre Egipto. Pero en lugar de utilizarla para golpear a los israelitas, Moisés había de tocar con ella una roca donde estaba Dios. De la roca al ser golpeado, brotó agua de vida. Pablo dijo que esa roca era Cristo en 1 Corintios 10, 4 al 6. Él fue golpeado y juzgado en nuestro lugar, de forma que el amor y la tristeza fluyeron mezclados, y nos trajeron vida eterna. Señor, si todo el mundo natural fuera mío, sería un regalo pequeño en comparación con un amor tan asombroso y divino, que exige mi alma, mi vida y mi todo. Amén. Traducido de un texto por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.